Como ustedes saben, un nuevo orden económico, político y social, en los 300 años que el régimen colonial se impuso, los españoles introdujeron ganado, aves de corral, cerdos y caballos. Asimismo, la población indígena fue reorganizada en los pueblos de indios desde donde se utilizaba su mano de obra por medio de la encomienda, transformando la economía de la región. La economía colonial estaba basada en la explotación de la tierra, la gran mayoría de la mercancía producida o cultivada en la región, la cual se exportaba a Europa, había sido desarrollada por la población indígena en épocas anteriores a la llegada de los españoles, entre ellas tenemos el cacao, el añil, producido a partir del arbusto del jiquilite o ciquilite, el bálsamo, los cuales fueron entre otras mercancías, pilares económicos en el actual territorio de El Salvador, durante el régimen colonial y las primeras décadas federativas y republicanas. Entre las materias primas que los colonizadores europeos pusieron mayor interés en la región mesoamericana, se encuentran los colorantes naturales, de origen animal, vegetal y mineral, los que se podían teñir tejidos de algodón, cerámica, pieles, entre otros cuerpos base. Los españoles encontraron en la región mesoamericana al menos cuatro colorantes que fueron muy populares entre los indígenas, entre estos tenemos el añil, el caracol de la púrpura, el egg yucateco conocido como palo de campeche y la grana cochinilla. No ahondaré en el tema de la grana cochinilla, así que sólo mencionaré algunas generalidades. Como ustedes saben, es un tinte de origen natural que se da de un insecto criado en el nopal o tuna, el cual se le conoce como cochinilla, que posee un cuerpo blando, plano, oval, similar a una escama que se alimenta exclusivamente de cactáceas de los géneros opuntia y cereus. Artesanalmente existen dos tipos de cochinilla, la silvestre y la fina. Se dice que el mejor lugar para cultivar la cochinilla son terrenos que no sean barrosos o húmedos en donde el nopal se desarrolla sin problemas. Se considera el centro de México como la cuna de la grana cochinilla. En esa región era conocida bajo el nombre de náhuatl de nochesli, nochesli fruta y estli sangre, que significa sangre de la tierra o sangre de la tuna. En palabras de Fray Bernardino de Sagún, en la historia general de las cosas de Nueva España, cito, hay unos árboles en esta tierra que se llaman nopali, que quieren decir tunal o árbol que lleva tunas, es monstruoso, el tronco se compone de las hojas y las ramas, se hacen de las mismas hojas, las hojas son anchas y gruesas, tienen mucho cumo y son viscosas, tienen espinas las mismas hojas, la fruta que en estos árboles se hace se llama tuna, son de buen comer, es fruta parecida, las hojas de este árbol, cómenlas crudas y cocidas. En Mesoamérica, los centros donde se aprovecha el cultivo del insecto, donde se produjo la grana a gran escala, se encontraba la región tolteca y mixteca, en el actual territorio mexicano. Los españoles pusieron especial interés en la comercialización de la cochinía, incluso poco tiempo después de la caída de México, Tenochtitlán, el conquistador Hernán Cortés ya mencionaba el interés por los colorantes en cuanto le escribía sus cartas de relación al emperador Carlos V, en ella mencionaba sobre los mercados indígenas, informando que en ellos se venden colores para pintores, cuánto se pueden hallar en España y de excelentes matices, cuánto pueden ser. En 1523, dos años después de la caída de Tenochtitlán, los españoles iniciaron su primera exportación de grana cochinía a España. El comercio fluyó tanto hacia Europa que José de Acosta afirmaba que se importaba en el año de 1587, la cantidad de 5 mil 677 arrobas de grana que montaron 283 mil 750 pesos y de ordinario viene cada año semejante riqueza. Para el año de 1550, Francisco del Paso y Troncoso publican en la suma de visitas y en las relaciones geográficas que muchos pueblos de Oaxaca y Puebla trituraban a los españoles grana en grandes cantidades. En las reales cédulas muestra que Oaxaca seguía siendo el primer productor de grana, seguido de Tlaxcala, Cholula y finalmente en Chiapas, donde se había cultivado la grana silvestre. Se llegó a producir 1.500 arrobas de una nueva grana de Campeche en 1619. Uno de los investigadores del cultivo de la grana cochinilla en Centroamérica ha sido Manuel Rubio Sánchez, quien ha estudiado a profundidad la introducción de la cochinilla desde México en tiempos de la colonia. Y ahí ustedes pueden ver una cita de los comentarios que Rubio Sánchez hacía al respecto. El virreinato de Nueva España trató de promover a la grana en los actuales territorios de Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Es decir, que se consideraba entonces como el reino de Guatemala. Según la antropóloga Barbro Dalgren, el interés del virreinato en Centroamérica ocurrió entre los años de 1580 y 1590, cuando se supone que la cochinilla se introdujo en la región. A continuación, haré una breve exposición sobre la conquista española en el actual territorio de El Salvador. Luego de la caída de México, Tenochtitlán, en 1521, los conquistadores españoles enrumbaron su mirada hacia el sur, realizando una serie de avanzadas de exploración y conquista, utilizando un ejército de fuerzas conformadas por la combinación de indígenas del Centro de México y fuerzas españolas. El movimiento de los conquistadores hacia el sur, trajo consigo una serie de enfrentamientos en los principales asentamientos indígenas en la región de Quetzaltenango, El Quiché, Chimaltenango en Guatemala, el proceso de conquista y sometimiento de los señoríos ubicado al sur de México. Fue muy complejo debido a la gran cantidad de entidades políticas independientes que existían a la fecha. Tres años después, en 1528, desde Guatemala, Jorge de Alvarado, hermano de Pedro de Alvarado, dio la orden de fundar nuevamente la Vía de San Salvador, en la zona conocida actualmente como La Bermuda. En febrero de 1531, apenas seis años después de la fundación de la Vía de San Salvador, basado en un poder constituido por la Real Audiencia y Cancillería que residía en la Ciudad de México, extendido por el licenciado Francisco Marroquín a favor del bachiller Antonio González Lozano, clérigo cura de la Iglesia de la Trinidad en la entonces Vía de San Salvador, a quien le solicitó la elaboración de una relación de San Salvador, la cual se conoce desde entonces como La Relación de Marroquín. Dicha relación tenía como finalidad recolectar información a los encomendadores de la incipiente Vía de San Salvador, para llevar a cabo dicha empresa. En la relación aparece una descripción de la economía, que se desarrollaba en los pueblos de las zonas occidentales y central de la actual El Salvador, en una época muy temprana de la colonia. Aquí ustedes pueden ver también una cita de lo que comentaba Juan Martín, vecino de dicha vía. La relación de Marroquín indica que el encomendadero, Juan Martín, apenas había intervenido en el terreno. Sus acercamientos con Metapan se resumían a exploración y recibir algunos tributos por parte de los indígenas. Es claro cuando dice que los indios solamente tratan con ocote y grana desde la tierra, es decir, trabajan la grana cochinilla. Lo anterior contradice la teoría de Dangler y Rubio Sánchez, que consideran a la grana cochinilla como un producto importado desde México e introducido a la zona centroamericana a finales del siglo XVI, es decir, 70 años después del reporte de Marroquín que fue en 1531. Para la época colonial se puede considerar la producción de la cochinilla metapaneca como una industria que se realizaba antes de la llegada de los españoles. Metapan es un municipio salvadoreño ubicado en el departamento de Santa Ana, al noreste del Salvador, con una población estimada en 59 mil habitantes, esto tomado del censo del año del 2007. Existen discusiones sobre el significado etimológico de Metapan. Una de las versiones consideradas a que Metapan proviene del náhuatl Met, Maguey y Apán, Río, quedando como Río del Maguey. Metapan es colindante con la República de Guatemala y Honduras. Dicha visión fronteriza responde a una realidad económica, política y administrativa del tiempo colonial. Cuando la población fue uno de los 15 partidos en los cuales se dividió la Intendencia de San Salvador en 1786, sin embargo, es preciso entender que la organización colonial se estableció sobre una organización indígena muy antigua, la cual fue transformada en los primeros años de la conquista, en donde sus pobladores fueron reubicados según las necesidades de los españoles. Los pobladores originales de Metapan, es conocido, pertenecían a un grupo indígena que habla náhuatl, que se habían trasladado del centro y sur de México hacia Centroamérica en varias etapas complejas u olas de migración que comenzaron posiblemente hacia el año 700 y continuaron aproximadamente hasta el año 3500. Estas poblaciones mexicanas se ubicaron en varios lugares de Mesoamérica, a tal punto que para la llegada de los españoles mantenían un control en la región del departamento guatemalteco de Escuintla, al sureste de Guatemala, el occidente de El Salvador. La región de Metapan estaba asociada a un extenso asentamiento mexicano que incluía las actuales poblaciones de Asunción Mita y posible Santa Catarina Mita en la vecina Guatemala, ubicada a 28 y 34 kilómetros respectivamente de Metapan. La palabra Mita proviene del Nahuatl Mictlán, que significa lugar de los muertos, el inframundo mexicano. La zona siguió produciendo grana hasta el siglo XIX. En la estadística general de la República de El Salvador en 1858, Lorenzo López describe que en el área de Metapan, la grana cochinilla se comercializaba como un producto local. Metapan tiene este distrito 132 leguas cuadradas, su terreno en lo general es bueno, tanto para la crianza de ganado como para toda clase de plantillos. Sus producciones son trigo, maíz, arroz, frijol, garbanzos, papa, plátano, yuca, camote, alberjas, café, cacao, añil, cochinilla, mangos, zunzapotes, cocos, limones. Es decir que la grana siguió produciéndose que abarcaba la época precolombina. Federal y los primeros años de la República, se desconoce la cantidad de grana cochinilla producida en la zona, pero es posible que fuera de muy baja escala, manteniendo probablemente por un pequeño grupo de personas, especialistas en el cultivo, mantenimiento y la extracción del tinte. Santiago Ignacio Ibarberena realizó una monografía departamental en 1913. En ella describe los 32 cantones, haciendas y fincas de Metapan. Asimismo, escribe el uso de la tierra. En su reporte ya no figura la cochinilla como producto metapaneco, es decir, el cultivo de la cochinilla desapareció en los últimos 30 años del siglo XIX. Para Rubio Sánchez, investigador guatemalteco, en el tema de la decadencia del cultivo de la cochinilla, tuvo que ver con el desarrollo y expansión del cultivo del café en la región de Centroamérica. En la actualidad, ya no se cultiva la cochinilla en Metapan. En visitas realizadas en la región durante el segundo semestre del año 2012, se encontró que los pobladores no recuerdan esta antigua industria y tampoco quedan registros documentales en la municipalidad. Hasta el momento, debido a la época documentación, debido a la poca documentación existente, muchos se perdieron durante la guerra contra Guatemala, durante el siglo XIX. Es posible considerar con certeza ubicar una zona de Metapan donde se cultivaba anteriormente la cochinilla. En la investigación antropológica, la toponimia sirve como una herramienta que permite vincular lugares a los significados culturales y sociales, utilizando el mapa topográfico de la región del Trifinio, realizada por la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, que incluye información de la zona de Metapan y Asunción Mita, se buscaron sitios que por su significado pudieran representar alguna pista vinculante con el proceso de la cochinilla. Se realizó una búsqueda de palabras que puedan tener significados vinculantes al cultivo de la grana. Su forma o cromaticidad. Se encontró que hacia el occidente de Metapan se halla el cerro El Colorado. La gente local considera que el nombre del cerro es vinculante al color del suelo. Sin embargo, se observó que en la vecindad fluye el río Tinto, otro sitio con una connotación cromática que podría vincular el cultivo de la cochinilla. Detrás de la frontera guatemalteca, en la región Mita, a 30 kilómetros de Metapan, se encuentra un sitio llamado La Tuna. Es la única referencia directa en toda la zona cercana a Metapan Mita, que podría tener una relación directa con el cultivo de la grana cochinilla. Aquí les muestro una vista del cerro Colorado, en el departamento de Metapan. Esta es otra vista, también del área, donde se pueden ver que se extiende una planicia relativamente seca, que se podría pensar que ahí se permitió el cultivo del nopal. En la exploración de campo, se encontró en el caserío Santa Cruz, colindante con el caserío El Espino, un aumento en la población de tunas y otras cactáceas en las parcelas de los pobladores. Es decir, en los jardines de la gente, en la zona, se encontraron tunales. Esta es la señora Irene Torres, vecina del caserío Santa Cruz, en el patio de ella se observó cinco nopales del tipo Opuntiaficus, los cuales para la propietaria únicamente tenían un motivo ornamental. En dichos nopales, se pudo verificar de que había cochinilla, que para los pobladores es considerado como una plaga del nopal. Esto pudo demostrar la adaptabilidad del insecto a la zona metapaneca. Se verificó la presencia de cochinillas posteriormente, observándolas en laboratorio a través de un microscopio a 40 aumentos. Jorge trajo de Metapan hacia la universidad unas muestras de unas piezas de los cactus, y entonces en un laboratorio especializado, sí se pudo ya identificar concretamente la presencia de la cochinilla, de la colonia de cochinilla sobre el nopal y de la cochinilla, moviéndose, que estaba viva, sobre la planta. Resultados de la investigación. Conclusiones. A partir de una lectura de la relación de Marroquín, se deja ver que el cultivo de la cochinilla en la zona de Mitla-Metapan, antecede a la llegada de los españoles, y que ésta puede ser un indicador cultural de la mexicanización de la zona en el periodo posclásico. Se concluye también, que lamentablemente toda la industria milenaria se perdió a mediados del siglo XIX, y hoy nadie recuerda la importancia que alguna vez tuvo en la zona. Finalmente, podemos comprobar que la cochinilla es endémica de la zona, la zona es adecuada climáticamente para su cultivo. No me queda más que comentarles estas recomendaciones sobre esta investigación, en donde se dice que es importante considerar el cultivo de la grana cochinilla como una industria alternativa cultural histórica en la zona metapaneca de El Salvador, recuperar el trabajo tradicional como alternativa de desarrollo económico a comunidades que viven en pobreza relativa en la zona, y considerar el uso de la tierra ociosa para incertivar el cultivo del nopal, el cual también sirve como alimento humano. Aquí Jorge agradece a todas las personas que estuvieron involucradas en la investigación, y especialmente agradece al Museo de Oaxaca la oportunidad de poder compartir con ustedes esta investigación que él estuvo desarrollando durante dos años en El Salvador. Muchas gracias. 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 Gracias.